Estar ante ti, adorando frente al mar de Cristo, entre la multitud. En asombro allí me abre de postar, y mi canto humilé, a millones noclamando terren. Y mi voz oirás, entre las multitudes cantar. Y no es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Dios, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Isaías 33, 17 Tus ojos contemplarán al Rey en su hermosura, y verán la tierra muy lejana. Esa es la confianza con la cual caminamos los justos. Tú y yo, los justos, los que hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo, podemos tener y creer en nuestro corazón que un día veremos al Rey en su hermosura. Y podremos ver esa tierra no muy lejana, el reino de los cielos, llamada la Nueva Jerusalén. Nosotros tenemos esa confianza. Tú y yo fuimos hechos, actos, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y es por medio de ese sacrificio y por medio de ese amor que nosotros, tú y yo, tenemos acceso a ese lugar santo. Y ya no somos como en aquellos días que los sacerdotes eran los únicos que podían tener acceso al templo, a la presencia misma de Él aquí en la tierra. Ahora, ahora el velo se rasgó por medio de ese sacrificio y te dio acceso a ti y a mí y a todo aquel que ha abrazado esa salvación, a todos aquellos que como tú y yo hemos sido justificados por Él. Y Dios nos da esa oportunidad. Y si tú deseas caminar con Él, ten esa confianza plena que así como en nuestro corazón nosotros los justos le veremos de nuevo regresar y nuestros ojos podremos contemplar esa venida de Él y le veremos tal cual es con toda su hermosura con toda la plenitud con todo el señorío el poder y la gloria que Él es en Él y le veremos desde los cielos y veremos sus ojos de fuego y entonces ese día llegará ciertamente en que veremos esa tierra no muy lejana llamada la Nueva Jerusalén y podremos contemplarla y caminar por esas calles de oro donde un día nos gozaremos en la mismísima presencia de Jesús el Padre y ahí junto con los justos que han dado su vida por Él gobernaremos con Él viviremos con Él eternamente en el reino en ese reino que te fue dado a ti y a mí por medio de su sacrificio quien nos dio el acceso el camino y la vida y la verdad para saber para saber que un día tú estarás ahí yo estaré ahí entonces cuando tú decidas vivir aquí en la tierra en la justicia de Él por medio del Espíritu Santo gobernando tu mente y tu corazón entonces tendrás la plena convicción en tu corazón que sin importar las pruebas las dificultades lo que aquí hayamos padecido y hayamos perdido no importando todo tendrás esa paz y esa confianza plena que le veremos porque para los justos para ti y para mí nada es pérdida sino que es ganancia en Él porque en Jesucristo lo hemos tenido todo lo tendremos todo en Él completa íntegra en tu vida y en mi vida así que para Él nada ha sido pérdida todo ha sido ganancia así que para ti para mí para todos los justos es ganancia ya hemos ganado junto con Él ya tenemos el acceso las llaves para el reino de Dios llamada la Nueva Jerusalén gracias Espíritu Santo ayúdanos a entender la profundidad de tu palabra la profundidad del amor entregado porque era necesario por medio por medio de ti aquí en la tierra 100% Dios y 100% Hijo darnos ese acceso ese camino a nuestra casa verdadera y nos justificaste y nos lavaste y nos diste el acceso para reinar y morar junto contigo ahí en la eternidad gracias Espíritu Santo ayúdanos a tesorar a entender en la capacidad tuya impuesta en nuestras mentes en nuestro corazón que nada ha sido pérdida ni será pérdida Padre porque ya lo hemos ganado todo ahí en la cruz gracias Espíritu Santo por este hermoso devocionado en el nombre de Jesucristo de Nazaret amén y amén bendigo tu vida bendiciones hasta pronto